Economista jefe de Tresis, don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Don Daniel, ¿es justo que cada vez que tenemos problemas económicos, tenemos sistemas no sostenibles, lo acaben pagando los de siempre, en este caso los pensionistas que se han pasado toda la vida cotizando? Pues claramente no es justo. Un sistema de pensiones de reparto en el que hay claramente un factor demográfico, es decir, vivimos más tiempo, la sociedad envejece, que afecta a su posición financiera, debe cubrirse con mayor crecimiento, mayor empleo, mayor inversión, mayor entrada de inversión. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que hace el gobierno es que ignora todos esos factores, el principal factor de sostenibilidad del sistema de pensiones es el empleo, ignora todos esos factores y lo que hace es constantemente recortarle las pensiones, porque lo que ha dicho el ministro Escrivá es muy sencillo. Cada uno de los que hayan nacido entre 1950 y 1975, yo incluido, nos da dos selecciones, que nos bajen la pensión o que nos bajen la pensión. Es decir, que o trabajamos más, por lo tanto nos bajará la pensión, o que cobremos menos, por lo tanto nos bajará la pensión. Y todo ello en términos nominales, que esto es lo más importante. Lo más importante de todos estos acuerdos a los que se está llegando es que el poder adquisitivo de las pensiones no se está teniendo en cuenta. Claro, lo que dicen es, se van a revalorizar con el IPC, pero ya estamos viendo, por ejemplo, clarísimamente, año 2021, cómo el IPC no refleja ni de lejos el aumento de la luz, del gas, de la gasolina, de los impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en un año en el que, por ejemplo, las pensiones subirían alrededor de un 2%, y sin embargo cualquiera de los ciudadanos que están viéndonos ve que sus facturas están subiendo un 10, un 20, un 40, etcétera. Por lo tanto, el gran problema es, de nuevo, que ante lo que es un problema financiero muy importante en el sistema de la seguridad social, el gobierno, en vez de atacarlo fortaleciendo la creación de empleo, fortaleciendo la atracción de inversión y mejorando las perspectivas de crecimiento, lo que hace simplemente es que todos los que nacimos entre 1950 y 1975, que somos los que más contribuimos a las pensiones que se pagan ahora mismo y que somos los que vamos a sufrir la subida de impuestos en cubierta que se ha acordado en la subida de ahora, todos estos somos los que vamos a cobrar menos o menos. Tenemos las dos opciones, o cobrar menos o cobrar menos. Don Daniel, usted es el economista, usted es el experto, yo soy un simple ciudadano que pienso, llevamos toda la vida cotizando, y resulta que cuando llegamos a la jubilación nos preguntamos dónde está nuestro dinero, ese que teóricamente atesorábamos. Nos explican, no, es que el sistema de pensiones, con lo que usted cotiza hoy, estamos pagando las pensiones de los de hoy. Y uno se queda pensando y dice, ¿eso no era algo así como un fraude piramidal que está prohibido en otros aspectos? Nuestro sistema de pensiones no consiste en que los de ahora cobran con los que se van incorporando después. Bueno, es así, pero ha sido desde el principio, desde la creación del sistema de pensiones. El sistema de pensiones se nutre para pagar las pensiones actuales de los que están cotizando en este momento. Es decir, nosotros no tenemos una bolsa o una cuenta en la que lo que vamos cotizando anualmente se guarda y luego lo utilizamos. Luego hay otro factor que tenemos que entender, vivimos mucho más. Incluso una persona que haya trabajado 40 años sin problemas de desempleo, etc., normalmente una persona consume todo lo que ha cotizado en aproximadamente los primeros 12 años de jubilación. Un sistema de reparto, por lo tanto, es un sistema en el que lo que necesitas es que la base que está sosteniendo el sistema, es decir, los que cotizamos todos los meses, sea mayor y además creciente. ¿De acuerdo? Y, por lo tanto, y eso no significa que sea un fraude, simplemente es un sistema, así son todos los sistemas de reparto del mundo, pero lo que no podemos hacer es pensar en un sistema de reparto en el que el gobierno lo que esté es constantemente, para mantener relativamente contento a su votante actual, constantemente estropearle la posibilidad de mejorar su poder adquisitivo a los votantes futuros. Es decir, tenemos un sistema profundamente injusto, porque del que se benefician de él los que ahora mismo están cobrando su pensión, sin embargo, los que ahora mismo están cotizando son los que van a sufrir los mayores recortes. Entonces, lo que hay que hacer simplemente es ser más racional, como hablan tanto de los países nórdicos y luego no hacen lo que hacen los países nórdicos, que es tener cuentas nacionales, en las que hay una parte que la pone el Estado y otra parte en la que se guarda el dinero que cada uno cotizamos, y luego, además, que se invierte, y esa es la clave que tú comentabas, claro, ¿dónde está nuestro dinero? Si tú lo que tienes es un sistema que está constantemente detrayendo de lo que ya recibe, no se invierte, por ejemplo, en activos que puedan subir más, como pasa, por ejemplo, en Noruega, donde se invierten las pensiones, ¿en qué? Pues en bolsa y en bonos, etcétera, que generan mayor rentabilidad y, por lo tanto, reducen el impacto de la longevidad de la población, el impacto demográfico. Por lo tanto, lo que nos vemos abocados con unos gobiernos que lo que hacen es constantemente pensar en los que están ahora mismo y olvidarse de los que están contribuyendo, es generar una situación en la que constantemente, como está bien claro por el interés de las personas que están viendo este programa, y le está a la gente constantemente y, con razón, preocupada por las pensiones. Fue en tiempos de Felipe González, corríjame si me equivoco, creo que fue Pedro Solves que desató un gran escándalo cuando dijo aquello de háganse ustedes un plan de pensiones privado, lo cual desató una preocupación enorme porque parecía que ponía en cuestión el futuro de las pensiones. La verdad es que Felipe González acabó su mandato dejando vacía la caja de la Seguridad Social, tuvo que venir José María Aznara para ponerla en superávit, pero a estas alturas, oyendo al ministro Escriba ahora, me acuerdo del Solves de entonces. ¿Recuerda usted? Claro. En cierto, pues nos recuerda a Solves mucho porque el señor Escriba tiene una ventaja, comparado con otros ministros, es que tiende a decir las cosas con más claridad que otros ministros que son más políticos, ¿verdad? Entonces, claro que efectivamente lo que ocurrió cuando acabó el mandato de Felipe González es que el primer gobierno de Aznar tuvo que pedir un préstamo a la banca para pagar las pensiones del primer término que llegó, porque no había dinero. El segundo efecto es que todo análisis demográfico serio, como estábamos hablando, o sea, si la población vivimos mucho más, qué maravilla, la población tiene menos hijos, vaya, pues eso hay que tenerlo en cuenta en el cálculo, etc. Todos esos factores que pueden poner en peligro la sostenibilidad de un sistema de pensiones de reparto, los tienes que cubrir sí o sí con mayor crecimiento, mayor empleo y mayor entrada de inversión. Y eso, tanto el gobierno de Zapatero como el de Sánchez, no solamente lo ignoran, sino que es que están poniendo trabas. Y entonces, cuando llega otro y se encuentra con el agujero acumulado, le echan la culpa, como le pasó al gobierno de Rajoy, le echan la culpa de haber vaciado la hucha de las pensiones. Los problemas del sistema de pensiones se van acumulando y entonces, cuando el factor demográfico se une al económico, entonces te encuentras con que te han pasado una pelota caliente que tienes que intentar solucionar de la manera más adecuada. Pero, en cualquier caso, ninguno de los que están firmando el acuerdo ahora mismo está planteando lo importante aquí, que es que el factor demográfico y el factor económico no se soluciona en un país en el que los sindicatos están encantados de que con 3.900.000 parados y un 90% de contratos temporales, todo va fenomenal. Los sindicatos están encantados porque siguen cobrando sus subvenciones. Pero, bueno, al margen del asunto, un último detalle, ya que habló usted de acuerdo. Si en esta primera parte del acuerdo de la reforma de las pensiones ha habido acuerdo justamente entre los sindicatos, el gobierno con la COE, no es así respecto a la propuesta de reforma laboral. El borrador presentado por la vicepresidenta Yolanda Díaz, que prima los contratos indefinidos y limita los temporales al tiempo, que limita la prevalencia del convenio de empresas sobre el sectorial, ha encontrado la férrea oposición de la patronal que lo ha calificado de marxista, intervencionista y regresivo. ¿Qué le parece? Bueno, yo creo que es que lo bueno que tiene España es un país en que, a pesar de tener una historia relativamente corta desde que se implementó la democracia, sabemos lo que ha ocurrido en el mercado laboral cuando se implementaron esas políticas. Y los que tenemos cierta edad, yo lo viví, sabemos que con esas políticas el paro en España era del 23%, del 24%. O sea, es que no nos pueden plantear, es claramente regresista, porque es ir no hacia... Fíjate cuando hablan de los países nórdicos, hablan de los países nórdicos que tienen el sistema más flexible, tienen un sistema de lo que se llama flexiseguridad, que es el sistema más flexible en cuanto a contratación y en cuanto a la estructura de contrato y despido dentro del mercado, y luego lo que tienen es un sistema de seguridad parecido al que tenemos nosotros. Pero lo que nosotros no podemos hacer es introducir una legislación que lo que nos lleva es a la garantía de que el paro en España se estanque entre el 18% y el 20%. Que, por cierto, un último detalle, don Daniel, la temporalidad de los contratos en España efectivamente es elevada, en torno al 25%, por encima de la media europea que está en torno al 14%, pero, por cierto, donde se abusa de esa temporalidad es en la administración pública que está por encima del 30%. Vaya paradoja, ¿no? Siempre que nos dicen que los malvados empresarios abusan de la temporalidad, lo que no nos están diciendo es que los que realmente abusan de la temporalidad, porque además en la administración pública y para la inmensa mayoría de los trabajos, no es necesario acudir a esa figura, porque no es como en el sector servicios, etcétera. La administración pública no se encuentra con los problemas de caja y de capital circulante que tiene un bar, un restaurante o una pequeña empresa. Curiosamente, la administración pública es la que más utiliza los contratos temporales. En los datos de junio que han salido, el 90% de los contratos que se han hecho son temporales y esa de 90%, una parte importante viene de servicios, como es normal, porque es para la temporada de verano, pero es que la parte de la contratación pública también es fundamentalmente temporal. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Buenas noches. Hasta luego. Muy buenas noches. Don Fernando, ¿qué le parece?